La excelencia al Presidente de la República de Chile, señor Sebastián Piñera Echenique. Muy buenos días. Quiero en primer lugar dar una cordial y cariñosa bienvenida al Presidente Baclav Klaus y a la delegación de amigos de la República Checa que nos visita. La verdad es que la República Checa ha tenido siempre una gran participación, presencia en nuestro país. Por de pronto, miren nuestras banderas, compartimos los mismos colores, pero compartimos mucho más que eso. que es el Parlamento de Loty.